Si yo tengo, por ejemplo, 2x más 3 al cuadrado, 2x menos 3 al cuadrado y 2x más 3 por 2x menos 3, ¿qué hago? Lo tienes que saber ya del tirón, ¿qué pongo? Vamos No, cuadrado del primero, el primero es todo esto al cuadrado, todo Lo voy a poner señalado, más el cuadrado del segundo, más el doble del primero por el segundo 2x al cuadrado es 2 al cuadrado, que es 4, por x al cuadrado, más 9, más 12x Esto sería lo mismo Y esto sería Esto Pero es que te lo tienes que saber de memoria ya Es que no lo tienes que dejar para mañana, ni para el fin de semana, para el fin de semana no se puede dejar nada No No No, porque entonces es más un fin de semana de 4 días Pues yo creo que a los futbolistas cuando tienen, en navidad tienen vacaciones No, les mandan una tabla de ejercicio ¿Sí o no? ¿Por qué? Porque si no, pierden forma, esto es lo mismo El, este, al revés A ver, a ti te dan por ejemplo Y te dicen que es un producto notable Tú dices, vamos a ver Hay tres productos notables Uno es Este Otro es este Y otro es este ¿A cuál se parece más? Esta expresión a cuál se parece más de las tres Al primero Y el primero es A más B Todo al cuadrado ¿Ok? Entonces, ¿qué hago? ¿Cómo puedo escribir esto? Voy a identificar que es A Si esto primero es A al cuadrado Y aquí pone X cuadrado A tiene que ser ¿Cómo? ¿Cómo? No Sí Si esto Es esto ¿Cuánto vale A? ¿Cómo? Dilo fuerte ¿Cómo? ¡X, señor! ¡Sí, señor! Así es como lo tiene que decir Y si esto es B al cuadrado Uno es B al cuadrado ¿Cuánto tiene que valer B? Uno Solo tenéis que mirar tres cosas Este signo Si esto es un más Aquí hay un más La raíz cuadrada La raíz cuadrada de esto Aquí Y la raíz cuadrada de esto Aquí ¿Ok? Pero es que luego lo tienes que comprobar Porque muchas veces Te meten la bacalá Te ponen esto mal Porque como no se mira Entonces yo lo compruebo Cuadrado del primero Más cuadrado del segundo Más cuadrado del primero del segundo ¡Hala! ¡Ah, uy! ¿Cómo? El 2X es el cuadrado ¿No? Cuadrado del primero Cuadrado del segundo Y el doble del primero Por el segundo 2 por X por 1 2X ¿Qué? El que no entiende ¿De aquí a aquí? ¿O de aquí a aquí? ¿Aquí a aquí? Pero si es la fórmula primera Que hemos dado Es aquella fórmula Cuadrado del primero Más cuadrado del segundo Más el doble del primero Por el segundo 2X por 1 2X No, pero Si no lo ves Te vamos a tener que quitar Y luego otra cosa Es que no coges apunte Es muy complicado ¿Esto a qué se parece? Tiene los tres Tienes A más B al cuadrado Que es Cuadrado del primero Más cuadrado del segundo Más el doble del primero Por el segundo Tienes A menos B al cuadrado Que es Cuadrado del primero Más cuadrado del segundo Menos el doble del primero Por el segundo Y tienes A más B Por A menos B Que es A cuadrado Menos B cuadrado A cual de los tres Se parece Entonces esto sería A cuadrado Más B cuadrado Menos 2 A B Está clarísimo Está clarísimo Que A ocupa el sitio De X Y aquí Que el 1 Ocupa el sitio Del B Porque 1 al cuadrado Es 1 Y aquí tengo el 2 Aquí tengo la X Que es A Y aquí tengo la B Que es 1 Entonces esto sería X Menos Porque tiene un menos ahí Tiene que ser menos aquí 1 Al cuadrado Lo veo o no? Ahora a mala leche Venga Esa cual se parece? ¿Cómo? ¿Cómo? La segunda ¿Qué? La segunda hostia Que te voy a meter Y yo ¿Cuántas fórmulas hay ahí? 3 ¿A cuál se parece? ¿A cuál se parece? No Vamos a ver Mira esto Y de estas 3 ¿A cuál se parece? Esto A la última Porque hay Una cosa al cuadrado Menos Otra cosa al cuadrado ¿Vale? Entonces Para saber cuánto vale A Tengo que hacer La raíz cuadrada De esto ¿Vale? Porque lo que tengo aquí es Lo que sea el cuadrado La raíz cuadrada De 4X cuadrado Es 2X ¿Vale? ¿Sí o no? Y la raíz cuadrada De 9 ¿Cuánto es? 3 Por tanto Eso tiene que ser 2X más 3 Por 2X menos 3 ¿Vale? ¿El qué? ¿Cómo? Ajá No 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 2X más 3 Al cuadrado Es Cuadrado Del primero Más cuadrado Del segundo Más el doble Del primero Por el segundo No es lo mismo Esto Que esto Entonces 2X más 3 Por 2X menos 3 Porque sale de aquí Hay tres modelos Tú tienes que mirar El modelo que es Según el modelo que sea Darle para atrás ¿La has copiado o no? Vamos a ver No 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 Gracias. Gracias.